El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de todos los factores de la vía, de la familia, del transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Inclusive saludo motero para un amigo de conductor de una buseta de Lusitania que cubre la ruta Girón, que no lo saludé ayer. Saludo motero. Cuatro carros accidentados hoy. ¿Por qué? Por la brutalidad de un tractomulero. Por la brutalidad de los alcaldes que tenemos en el área metropolitana. Y de las autoridades de tránsito que permitieron que en el anillo vial, las fincas que están sobre el anillo vial, incluyendo a Vanguardia, la sede de UNE o la de Promisión y la sede del Atlético Carabanga y todos ellos. Si los motociclistas abrieran el separador, no hay retornos, una tractomula bruto haciendo reversa, allí no hay cámaras de fotomultas que joden a los motociclistas y joden a los conductores cuando van en pico y placa o supuesta alta velocidad. En fin, no hay nada, no hay ninguna autoridad para controlar a todas esas bestias que manejan, tanto el conductor de la tractomula que hizo un giro prohibido, como la bestia que maneja el camión de Postobón, que no vio que todos los carros estaban parados y de una vez ¡tah! Se los metió por detrás a todos y dañó tres carros que van para pérdida total. Gracias al Dios Todopoderoso no hubo muertos. Pero todas esas bestias al volante es lo que deberían estar controlando los malditos estos de las fotomultas. A los accidentes de tránsito registrados ayer se suma otro. Esta vez ocurrió en el kilómetro 4 del anillo vial entre Florida, Blanca y Girón, exactamente en el acceso hacia las bodegas de Colmuebles, cuando un tractocamión intentaba girar hacia la derecha y tres vehículos particulares esperaban por la maniobra. Veníamos de Florida hacia Girón y una tractomula acá que se mete hacia la derecha, cruza hacia la derecha, ella hace el pare y empieza a cruzar y no alcanza a dar la curva aquí a la derecha, entonces ella retrocede un poquitico. Nosotros en ese laxo estamos haciendo el pare con una prudencia normal de que hay un carro adelante echando reversa o dando un viraje hacia la derecha, cuando de un momento a otro sentimos un golpe de atrás que nos arrastra a los tres carros. Y quedamos todos apicharrados allá contra la tractomula y la tractomula como iba dando el viraje hacia la derecha, ella prendió la huida hacia las bodegas que quedan aquí al frente. Los hechos ocurrieron hacia las 7 de la mañana y aunque las imágenes son fuertes, por fortuna solo se presentaron laceraciones en tres personas y daños materiales. Los heridos fueron trasladados hacia la clínica Chica Mocha y la Foscal. Las posibles causas del incidente son materias de investigación, pero no se descarta el no haber guardado la distancia por parte del camión de bebidas gaseosas. Yo reacciono y me bajo del carro, lo primero que me bajo del carro y miro hacia atrás, están los señores atrapados, ya iban unas motos y unos transeúntes y nos ayudaron a sacar a la gente. Iba yo solo, iba atrás de mí creo que un señor solo que fue el que bajó el carro más aprisionado y de atrás iba una pareja creo que con un niño, una niña. Pero gracias a Dios pues no pasó a mayores, aparentemente todos estamos pues aparentemente bien. Inicialmente las autoridades informaron que el acceso hacia esas bodegas es muy complejo y no es la primera vez que ocurre esta clase de incidentes, teniendo en cuenta que los vehículos en este sector no respetan los límites de velocidad. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando a esos niños. Ellos son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Al. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludos en el barrio San Alonso para Jorge Nigrinis. Un placer haberlo saludado hoy en la clínica Confenalco a Jorge Nigrinis. También saludo para su señor esposa Miriam Cárdenas y su nietecita o su hija. Bueno, lo cierto es esa bella niña que llegaban hoy, que nos encontramos hoy en la clínica Confenalco. También para Farmacia Confenalco, Maris Erna, Adriana López. Para el cura, que no se queda callado, Horacio Carreño, que también nos sintoniza. Muchas gracias, el padre Horacio de la ciudad del niño. Si usted quiere que sus piernas, de las piernas de mujer, se vean bonitas, sin pelitos, que no tenga que sufrir la tortura de la cuchilla o de la cera, pues hay una depilación permanente que es con luz pulsada AFT, una luz más avanzada que el láser. Está ubicado en Cabecera, en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa. La depilación permanente también está en Cañaveral, en el Barranca Bermeja, en Bucaramanga y también en Cabecera. A ver, la depilación permanente de Marabela está en Barranca Bermeja, en el Centro Comercial San Silvestre, diagonal, 6000822. En Cañaveral, en el Centro Comercial Siloé, segundo piso, 638-4965, para las personas que viven en Pidecuesta y que viven ahí mismo en Florida. En el Centro Comercial Cabecera, local 16, para los que viven en Bucaramanga. Usted puede separar la cita llamando a este teléfono, 646-7650. O en la Ciudad de la Real de Minas, en el Centro Comercial Acrópolis, local 227, teléfono 641-9308. La depilación permanente, 50 mil pesos, una sesión. A propósito de cabecera, miren este motociclista remula. Primero, va en una vía que es de tráfico suave, que máximo se puede andar a 30, 40 kilómetros por hora. Y este remula, aparte de que va así del casco abrochado, va a alta velocidad y le pega a un carro de alta gama. Mejor dicho, la pichera de moto que cargaba no le sirve ni para apagar la llanta de carro ni la pintura, porque es un carro BMW, nada menos que el tipo se le destruyó la cara, por remula, por bestia. Y eso es para que aprendan los demás que andan corriendo como locas en chancleta y no respetan las normas de tránsito. En la calle 44, con carrera 39, a eso de las 10 y media de la noche, una motocicleta conducida por Julián Melgarejo, chocó contra un vehículo particular. El más afectado fue el motociclista. Impacta un vehículo particular por la parte de atrás. Esta persona se estrella contra el vidrio trasero, sufriendo trauma croncefálico severo, trauma cervical, trauma facial, y fue trasladado al hospital universitario. Los bomberos, que fueron los primeros en atender el caso, encontraron al hombre tirado en el piso procediendo a proporcionarle los primeros auxilios, mientras la policía procedió más tarde a investigar las causas del hecho. En primera instancia pudiéramos pensar que de pronto muy cerca, la moto al vehículo, el vehículo pudo haber frenado, como efectivamente ocurrió, y la moto no tuvo la distancia prudencial para poder frenar y evitar la colisión. Y allí que encontramos que ninguno de los dos vehículos tenía el SOAD vigente. Sin seguro actualizado, los conductores de los dos vehículos fueron llevados al Hospital Universitario de Santander. Oro Noticias conoció que a Julián Melgarejo deberían practicarle dos cirugías debido a la gravedad de sus heridas. El conductor del otro vehículo no sufrió lesiones de importancia. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Viva el Mora! Mora al Consejo L12, que marcar L12. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Vamos a mostrar primero lo de la inmobiliaria y el cacique. Porque es que si usted quiere comprar, quiere vender una finca, un lote, una casa, un apartamento. Porque mucha gente a veces quiere comprar, pero no sabe quién comprarle y no sabe que si lo que le están vendiendo pueda ser robado o que le hayan falsificado la firma al dueño original y el certificado de libertad de tradición y la cédula. No, por eso usted debe llamar a Inmobiliaria y el Cacique a estos teléfonos 683-8571. Su solución en finca raíz es Inmobiliaria y el Cacique. O escriba al WhatsApp 315-547-2432. También al correo electrónico caciqueinmobiliaria.com para que usted tenga la confianza absoluta de que las cosas le van a hacer bien. Saludo, motero. Saludo, motero, para mi sobrino Edgar Fernando Velázquez Pedrosa, quien está enfermito y que, gracias a Dios, tiene una compañera ideal como novia, Vivianita Guerrero, que también lo está cuidando mucho. Y, por supuesto, Viviana Guerrero, la mayor, quien lo está cuidando también a mi sobrinito que está con una delicadito de salud. Dios me lo bendiga, que el Señor Dios Todopoderoso pase a sus manos sanadoras sobre ti, hermanito querido, y que me lo restablezca muy pronto en su salud. Y lo mismo para todos los enfermos. Que Dios Todopoderoso guíe las manos de los médicos, les dé sabiduría, los galenos, al personal de la salud, para que puedan brindar un excelente servicio y que sean bien remunerados, bien pagos por las clínicas y los hospitales y quienes lo contraten a esos médicos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. La Sijín se dio la tarea de evitar que siguieran robando partes de moto, porque hay una bandita del barrio Girardot y otra bandita del mercado de las pulgas que está comprando piezas robadas de moto. Las encargan las motos a los choros y a las biwis les están robando la mordaza, lo mismo a las motos de alto cilindraje, les están robando las tapas, les están robando las farolas, en fin, les están robando los filtros, muchas cosas a las motos. Entonces, la Sijín, el comandante de la Policía Metropolitana, Nelson Ramírez, la Sijín, el comandante y el jefe de la sesión de automotores, se dieron a la tarea de marcar las partes de la moto. Es gratis, no cuesta un peso. Hay que llevar las motos a la glorieta del Parque de San Francisco, ahí frente a manejar, a usted le van a marcar todas las piezas que mayormente se roban de las motos, para evitar que se las roben y que cuando se las roben, pues poder capturar a los ratas más facilito. Con pistolas neumáticas de chorro de arena, se realiza una marca de las placas de la moto a presión sobre las piezas de mayor comercialización en el mercado negro. Con esto buscamos que la gente nos acerque a lugares donde siempre han vendido autopartes y compren de las mismas motocicletas que han sido hurtadas, autopartes de las mismas. Más de 200 motocicletas han sido marcadas en Bucaramanga, iniciativa de gran aceptación en medio de los conductores. Eso es muy bueno, porque evita un poco el robo y todas las partes están marcadas y eso es buenísimo, que hagan campaña todos los días así. Es algo muy bueno porque a veces uno deja la moto por ahí afuera en la calle, no falta el que pase y se la lleve. En cambio así hay una posibilidad de que si se la llevaron no le pueden hacer nada, no le puede perder ni nada. Muy bueno porque nos brinda mayor seguridad a nosotros los motociclistas. Quisiera que todos los motorizados de Bucaramanga asistieran y aprovecharan esta oportunidad que nos da la Policía Nacional para evitar el robo de motos por las autopartes. Pero, ¿qué le puede suceder a una persona que tenga marcada una de las partes de su moto con una placa diferente? Realmente eso es un delito, eso es receptación, que es la compra de autopartes hurtados. En el momento en que las autoridades encuentren motocicletas marcadas con placas que no son de la motocicleta, se genera un delito que es la receptación, que es ir a comprar en el mercado negro partes de motocicletas hurtadas. El lugar donde se realiza esta marcación es en el CAI de San Francisco, donde se esperan hasta el viernes marcar más de 2.000 motocicletas. ¡C.R.7! Es tiempo de cambio, de construir el futuro. Es tiempo de la juventud. Un santandereano con ganas de trabajar. Tenemos el poder de elegir. Fabián Oviedo es mi concejal. Por el 7, por el 7, vamos a votar. Fabián Oviedo es cambio radical. Por el 7, por el 7, lo vamos a lograr. ¡C.R.7! Es el poder de elegir. Marca C.R.7, al Consejo de Bucaramanga. Fabián Oviedo, el poder de elegir. Seguimos en impacto. Saludo, motero. La Fundación García Rovira, la que organiza, bueno, el Carnaval del Oriente, el carnaval que se organiza en Málaga, donde todos los municipios de García Rovira hacen un carnaval en enero. Pues, también se trasladaron para acá, para Bucaramanga. Ya tienen preparadas las carrozas para este domingo. O este sábado será el sábado, bueno, el sábado. Las carrozas o el Carnaval del Oriente colombiano. Muchas tienen alegorías a diferentes situaciones. Los de Enciso les dio por fabricar la caravana. Enciso, no, Encinos, ¿qué se llama? Enciso, bueno, Enciso, Enciso. Los de Enciso. Los de Enciso les dio por fabricar una caravana, una carroza a la alegoría a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, y a su esposo Pedro Nay, el negrito de cabello blanco, mi copito de nieve, como lo llamaba Celia Cruz. Y otros municipios tienen otras carrozas con otros motivos diferentes. Aquí está. Sí, yo estoy desarrollando dos carrozas, como lo pueden ver. La una es la del municipio de Enciso y la otra es la del municipio de San Andrés. La del municipio de Enciso consta de la guarachera de América, como lo es Celia Cruz. Gracias. ...de allá del municipio, y es el gran exponente, es Jorge Velosa. Es uno de los más grandes exponentes de la música carranguera, y el otro que es el tocayo Vargas. Esa carroza lleva a Jorge Velosa, al tocayo Vargas, la guitarra, y el requinto y la guacharaca, que es lo que hace alusivo a la carrangra, es los instrumentos que más se tocan en esta música. Cada municipio me entrega a mí el diseño, ellos dicen, quiero que me haga Celia Cruz, y ellos entregan el diseño y lo montan, y yo veo el diseño, miro cómo lo puedo adecuar, qué movimiento le monto a cada muñeco, a cada matacho, todas las cosas, y lo adecuo y lo trabajo. Cuando la tengo en caricatura empiezo a montar la estructura, primero empiezo a trabajar el cuerpo. Y trabajando el cuerpo, si por ejemplo Jorge Velosa lo que más lo es es el movimiento de la mano con la guacharaca tocando, entonces se le adapta el movimiento para que él baile y para que él mueva. El carnaval del oriente se va a desarrollar el día sábado, inicia a las 3 de la tarde, nosotros estaremos trabajando esta semana, y el día viernes estaremos montando lo que es las estructuras en cada planchón, en cada vehículo, y el día sábado estarán a las 3 de la tarde, ya adecuadas totalmente para salir, para el disfrute de todas las personas que quieran acompañarnos en este gran carnaval. Buena, buena, se puso buena, la ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a CENFER y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con J. Álvarez, Peter Manjarres, Gabriel Arriaga, Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. Nueva Hero Splendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes, y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Splendor iSmart, una opción inteligente. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Terrible lo que pasó a propósito de la feria. Qué burrada, ¿no? Increíble, pero no sé si sea el alcalde, pero para mí que es del alcalde. Y el gerente de la feria, el doctor Prieto. ¿Cómo es posible que se vayan a gastar 2.500 millones de pesos? Eso es muchísima plata. ¿Qué se construiría con 2.500 millones de pesos? ¿Comedores infantiles? ¿Las habitaciones de los abuelitos en los ancianatos? ¿O se les daría comida todo un año a los abuelitos? Además, ¿se les daría comida, desayunos o refrigerios escolares todo el año a los niños? ¿Se les daría esta para que se suban a Metrolínea con 2.500 millones de pesos? ¿Incentivar la cultura? Bueno, algo. Y yo no es que esté en contra de las ferias, sí estoy a favor de las ferias, pero que sean ferias participativas. ¿Por qué se le paga a un artista como Sergio Vargas, como Maluma, se le paga por lo menos a Maluma, le van a pagar casi 500 millones de pesos por un concierto? Eso es muchísima plata, es mucha plata. Entonces, no, a toda esa gente, imagínense cuánta plata se van a gastar en orquestas que traen de otras partes. Y en cambio los muchachos de los colegios, de los colegios de Bucaramanga, de las veredas que tienen bandas de marcha, que estaba el festival de marchas, creo que era ayer, cuando a última hora dice que cancelaron el festival de marchas. Ah, los muchachos se preparan durante todo el año, qué tristeza, qué pichurria de carne lo que tenemos, y con directivos de la feria, se gastan la plata en pendejadas. Ah, en cambio, trago, sí, puñalado, bailable, sí, grupo de afuera, sí, vallenato, venteado, sí. Sí, qué tortura con ese vallenato, terrible, pero la gente, como que en las elecciones donde nos vamos a dar cuenta que van a seguir eligiendo muchísima gente del Partido Liberal y a los actuales concejales van a reelegir por lo menos a 4 o 5 de ellos, todos los 19 no, pero sí van a reelegir muchos, ¿por qué? Porque la gente es estúpida, es idiota, porque muchos que tienen moto van a ser víctimas de las fotomultas, pero van a votar por los que aprobaron las fotomultas. Van a ser víctimas de los peajes urbanos, pero van a votar por los que aprobaron los peajes urbanos en el acuerdo 065 del 2010, los actuales concejales de Bucaramanga, incluyendo al pastorcito mentiroso, dos pastores de dos iglesias distintas que son concejales y que aprobaron las fotomultas y ahí llegan rasgándose las vestiduras, predican pero no aplican los miserables. Bueno, yo por eso queremos acompañar a un amigo en Tona que apoya a la gente, apoya a la comunidad. Sí, yo creo. Creo en la fraternidad de un buen día vecino como amanece. Creo en el señor que pasa y grita aguacate a mil pesos sabiendo que los suyos no son transgénicos. Creo en don Mario, un señor del campo que sabe y entiende que la tierra es para quien la trabaja. Creo en mamá, berraca e incesante que lucha para vivir mejor. Creo en don Víctor, un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente. Creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia. Todavía después de mucho tiempo sigo creyendo que es posible. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestras mujeres. Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños. Sí, yo creo en nuestro futuro. Sí, yo creo en nuestra identidad. Sí, yo creo en nuestro mercado. Sí, yo creo que la paz se construye con las manos. Sí, yo creo en Adalberto Espino. Sí, yo creo en Adalberto Espino. Sí, yo creo en Adalberto Espino. Sí, yo creo en nuestra gente. Creo en Adalberto Espino. Sí, yo creo en nuestro campo y en Mombardo Espino. Por unas vías mejores en nuestras veredas, creo en Adalberto Espino. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en Adalberto Espino. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña, Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña, Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso, local 16. www.consuestetica.com Bien, cómo se ven bonitas las mujeres cuando se arreglan bonito, cuando el esposo tienen novios o maridos que no son tacaños ni pobres, sino que se preocupan por ver a su esposa bonita. Bueno, a propósito del tema de Tona, de Alberto Espino, vamos a ir este domingo a Tona, los presidentes de los clubes de los motos de carros, presidente de club, los que tengan carros Logan, los Clio, los Spar, bueno, los Mazda High Performance, Caime Osma y todos. Los amigos de los amigos de los clubes de los amigos de los clubes de los clubes de bicicleta, los ciclopincos, todos, vamos a ir este domingo a Tona. Vamos a dar un almuerzo allá. Van solo los presidentes, perdón, los miembros de los clubes de motos y los carros que estén dentro de un club, que tengan uniforme. Solo a ellos se les va a dar el almuerzo, al resto, qué pena, pero no, porque solamente los que están debidamente uniformados para poder identificarlos y previamente un listado. Por eso les vamos a colaborar con el almuerzo allá en Tona el próximo domingo, vamos, rodada para Tona. Y ojalá alcancemos a ir al páramo de Berlín, vamos a ver qué hacemos. O si no, en otra oportunidad vamos al páramo de Berlín. Pero mire, donde sí es rico comer hamburguesas al almuerzo es en Carmonileña, delicioso, y no solamente hamburguesas. Hoy yo me comí una chuleta de media libra, media libra de carne, espectacular. Mire, este señor feliz de la vida comiéndose tremenda hamburguesa de la casa. ¿Para qué más almuerzo? Estas señoras estaban mirando la carta de lo rico que iban a pedir muchos comensales en Carmonileña. Esto fue a las 12 del día, vea, este televidente. Saludo a Motero, mi hermano. Ya había disfrutado de todo lo rico que hay en Carmonileña, asados al carbón, la parrilla, las carnes al carbón, las puntas de Anca, las hamburguesas al mediodía. El sitio bonito, decorado. Ahí en el Parque Turbay está Carmonileña, para que usted disfrute todo este variado y exquisito menú que siempre se le ofrece en Carmonileña, donde está la llamita. Carrera 27, calle 50, en el Parque Turbay. Saludos para Uber, para César, que se ven allá, de rojo y de verde. Uber también está ahí. La atención es excelente, el sitio es bonito, es elegante. Combo de mediodía, mire, párenla ahí, pausa. Combo, bueno, atrás, pausa. Ey. Combo de hamburguesa especial, 11 mil pesos, más papa a la francesa, más gaseosa. Todas las carnes van acompañadas de sopa del día, arepa, papa a la francesa o yuca al vapor, más limonada de panela, más ensalada, más postre y tinto, que le dan a uno al final o aromática. Por eso, usted aproveche. El combo de hamburguesa, mixta, vale 13 mil pesos, perdón, para el almuerzo, ¿no? El combo de hamburguesa sencilla vale 9 mil pesos. Dele un poquitico más atrás con el cursor, porque todo es más rico en Carmonileña. Más atrás, dele con el cursor más atrás. Háganme el favorcito de lo bueno. Mucho, mucho, rápido, rápido, para que alcancemos a mirar lo primero que sea. Y si usted quiere la sopa y quiere la hamburguesa, también le dan la sopa. Le dan el tinto, vea. Los combos de lunes a sábado, al mediodía, son almuerzos de chatas de media libra, de 12 mil 500 pesos. Punta de anca, el almuerzo de media libra vale 12 mil 500. Lomo de cerdo, filete de pechuga, costillitas de cerdo, barbecue, sobre barriga, bueno. O carne oleada, el almuerzo vale 12 mil 500, de lunes a sábado, en Carmonileña, en el Parque Turbay. Además, todos los ricos, todos los asados de carbón, en el Parque Turbay, en Carmonileña. Seguimos aquí. Aquí está. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Aquí va, Mora! Mora al consejo, el E-12 hay que marcar, el E-12. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Girón hay un Ñerito que tenía casa por cárcel, por atracador, por porto ilegal de armas. ¿Y qué pasó con el Ñerito? Pues tenía una noviecita. ¿Cuál noviecita? Pues la novia de otro Ñero, de otro atracador. El Ñero tenía casa por cárcel. Salió con la novia a la tienda del barrio. Y en la tienda del barrio lo estaba esperando la otra liebre. Que lo mataron, y perdón, que se agarraron con navajazos a cuchillo y a matarse los dos. Uno quedó muertecito de una, el Ñero que tenía casa por cárcel. Y el otro Ñero también se arregla, está que le entregue a su alma al diablo ya, porque ese no tiene salvación. El joven de 19 años se encontraba en su casa cuando llegó la novia y lo invitó a una tienda. Allí se encontraron con un hombre de 18 años, quien había tenido relaciones con la misma mujer hace tres años. Los insultos mutuos hicieron que los dos hombres se trenzaran en una riña. Sí, ayer se presentó, infortunadamente, un caso totalmente de intolerancia, donde hay una riña recíproca, un joven de 19 y 18 años, donde utilizaron armas blancas, se agredieron mutuamente. Ambos fueron trasladados a asistenciales. Las profundas heridas que los dos individuos se propinaron con armas blancas hicieron que la policía los trasladara de inmediato al hospital del municipio. Uno de ellos, mientras recibía la atención médica, infortunadamente muere, y el otro se encuentra en recuperación y deberá responder por el delito de homicidio contra la persona que agredió. Es un tema que es de intolerancia social, de acuerdo a las primeras hipótesis que tenemos, por temas netamente, digamos, pueden ser pasionales o familiares, pero que está en proceso de investigación. El sobreviviente del enfrentamiento fue llevado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. La identidad de los jóvenes aún no ha sido conocida. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Hey, Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh, sí. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo, motero. A todos los amigos de las bucetas de Lusitania que cubren la ruta Girón. A algunos amigos conductores de transpiedecuesta. A algunos conductores también de Metrolínea que nos están sintonizando. Saludo, motero. ¿Qué les iba a decir yo, hombre? Ah, lo de la inmobiliaria. Que si usted quiere vender o quiere comprar un apartamento, pero de manera confiable, que no hayan falsificado la cédula del verdadero dueño, que no hayan falsificado tampoco el registro de instrumentos públicos, pues vea, llame a Inmobiliaria y el Cacique. Su solución en finca raíz, teléfono 683-8571 o 315-492-9523. O al WhatsApp, 315-547-2432, para que usted, Inmobiliaria y el Cacique, sea la solución a su necesidad de comprar o vender viviendas, lotes o finca raíz. Seguimos en impacto. También los actuales concejales de Bucaramanga no solo aprobaron las fotomultas, que un negocio bacano, que no lo van a... Ahorita se han suspendido, pero espere que terminen las elecciones y verá que van a empezar a implementar las cámaras de fotomultas, si usted va a 30 kilómetros por hora, si usted se para a dejar un pasajero, si se para a dejar un compañero de trabajo en la moto, y va de pronto pasando el carro como pasa en Florida Blanca, tenga fotomultas y usted pague y pague y pague. Es una vaina miserable. Esos actuales concejales, entre los que se encuentran dos pastores evangélicos, son los desgraciados que aprobaron la fotomulta, 19 total. ¿Usted votaría por esos actuales concejales o por alguno del Partido Liberal? No, ¿cierto que no? Porque además de eso, aprobaron los peajes urbanos que los van a implementar en las... Después de que pasen las elecciones, póngale la firma y después vamos a llorar. Otra cosa que implementaron, que perdón, que aprobaron los actuales concejales, el plan parcial. ¿Qué es esa vaina? Pues el plan parcial es nada más y nada menos que tumbar algunas casas del barrio Comuneros, del barrio Rafael y del barrio La Concordia, dice que para hacer soluciones habitacionales. O sea, les quieren pagar la casa a los dueños de los predios a precio de huevo. Si una casa en un sector comercial, como por decir algo, en el sector de los cascos, en La Concordia, vale barata una casa de 200 o de 150 metros, vale barato, barato, barato unos 600 millones de pesos, la alcaldía se la va a pagar solamente por ahí en 80 o en 90 millones de pesos, no más. Esos actuales concejales fueron los que aprobaron eso. ¿Ustedes votarían por ellos? Por eso tengan cuidado, eso me lo dice mi amigo Libardo Estupiñal, Edil de la Comuna de San Francisco. Saludos, Motero, mi amigo, a su esposa, a sus hijos, a Óscar, a todos. Entonces, tengan cuidado, porque eso es casi lo mismo que lo que va a pasar ahorita. Los concejales actuales se van a agarrar de lo que sea y eso le disparan a lo que sea, como disparan los ñeros, que entre ellos se matan porque tienen deudas pendientes, como esta riña entre ñeros que dispararon a unos, unos que iban en una moto, le dispararon a otros y resulta que no le pegaron el tiro a ñeros y los pegaron fue a una señora en una pierna. Tras una discusión entre tres jóvenes que no superan la mayoría de edad, dos de ellos decidieron disparar contra el otro, pero la bala salió dirigida hacia una mujer que se encontraba cerca del lugar. Se trata de un caso donde resulta herida una mujer de 36 años como consecuencia de unos disparos que realizan un joven que se movilizaba en una motocicleta junto con otro, quienes disparan contra otro joven de 17 años quienes habían tenido una discusión en momentos anteriores. Policías del cuadrante más cercano llegaron hasta el lugar ahuyentando a los hombres armados quienes escaparon por el puente de la novena. Se implementa el plan candado, se hace una persecución. Estos dos sujetos disparan contra la policía, pero finalmente son interceptados en la plaza campesina. Se les incauta un arma y se les moviliza una motocicleta. Los jóvenes, así como la motocicleta y el arma utilizadas, fueron dejados a disposición de un juez de menores y la mujer víctima del disparo fue intervenida en un centro médico debido a la herida que sufrió en una de sus piernas. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para la paisita de San Bernardo y su hijo que nos están sintonizando. También para Irene Sepúlveda, la de los computadores. También para mi amigo David y su esposa del Instituto Marconi. A mi amigo Sergio Niño y Mauricio Niño de la empresa de licores con la Antioqueño. Saludo motero para su mamita, mi amiga doña Marci. Muchas bendiciones doña Marci, me alegra que sea así fuerte, rosagante. También saludo para don Hermógenes Abril y la señora Esperanza Barajas de Motos y Motos para su hija Magda, la bonita Magda. También para Edwin y Álex Abril y su respectiva esposa. A todos los muchachos, a Roperito y a todos los técnicos de Motos y Motos en el Boulevard Carrera 20. A los amigos de Repuestos, a Pedrito, en fin, a todos ellos, a Fernando, a muchos amigos. También para Rodrigo Rodríguez, que se independizó, que Dios me lo siga bendiciendo y que siga siendo un hombre de Dios junto con su esposa, inculcándole el temor a Dios y el conocimiento de Dios a su hijito. Esa es la mejor herencia que usted le puede dar a un hijo. Qué bendición. Ocho capturados en diferentes operativos que se realizaron en el área metropolitana de Bucaramanga contra los desgraciados que envenenan a los muchachos que venden droga y que hacen que Bucaramanga sea un buen vivero hasta para los ñeros. En Girón capturaron otros. Y aquí en el barrio de San Rafael capturaron a Lucero, que vendía por lo menos 880 dosis de bazuco y de coca y unas 770 dosis de marihuana, lo mismo que esta vieja otra de Girón, Gloria, una vieja que comandaba una banda que se dedicaba precisamente a traficar. Y bueno porque la comunidad fue la que denunció todo eso y que sigan capturando ratas y sigan tomando fotos, placas de las motos, de los ñeros, de todos los que trafican porque son los que andan armados y siguen cometiendo delitos. Bien por la comunidad y bien por la policía que respondió al llamado de la comunidad. En investigaciones conjuntas de la policía y la fiscalía se logró la captura de ocho personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. La primera organización tenía asiento en el barrio San Rafael de Bucaramanga, donde uno de los cabecillas era una mujer conocida con el alias de Lucero, que tenía bajo su mando a cinco personas, incluido un menor de edad. Quienes se les incauta en diferentes allanamientos, aproximadamente 800 dosis de bazuco y 700 dosis de marihuana creepy. Es importante mencionar que esta organización tenía el control del 100% del tráfico local de estupefacientes en el barrio San Rafael y les dejaba una utilidad aproximadamente de 240 millones de pesos mensuales. Otra organización conocida como Los Paisas fue desmantelada en el municipio de Girón. Se logra también desarticular a través de unos allanamientos, unos expendios y la desarticulación también de la organización liderada también por una mujer, alias Gloria, quienes tenían ventas aproximadas de 150 dosis diarias, que les dejaba una utilidad mensual de nueve millones de pesos. Detenidos y elementos incautados durante los operativos quedaron a disposición de la autoridad competente. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Girón llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino. Girón, porque hay un héroe en cara colombiano. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. ¿No hay seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Esto sí me gusta bastante, que gracias a Dios, todas las personas cristianas, o los que tenemos, así no seamos cristianos, pero que tengamos el respeto, el temor de Dios, hombre, que vayamos mañana a algo bonito, a varias horas de alabanza, de adoración, de escuchar las canciones de alabanza, las que nos acercan a Dios, las que nos permiten dar gracias al Señor Dios Todopoderoso por habernos enviado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dejó el Espíritu Santo como defensor. Por eso es bueno que el concierto es esta noche, ¿cierto?, el concierto de música gospel, pero también el viernes va a haber otro concierto de música cristiana. ¡Qué bonito esto! En el marco de la Feria Bonita de Bucaramanga, llega uno de los eventos de sano esparcimiento más esperado. Se trata del Festival de la Familia. Tiene un concepto gospel, donde albergamos ya, esta es la cuarta versión, el día 17 de septiembre se estará realizando y por supuesto llevamos ya tres bloques, los dos primeros fueron en el velódromo, el tercero fueron con 35 mil personas en el Estado de Alfonso López y mañana estaremos disfrutando de un evento espectacular ahí en el Alfonso López con más de 30 mil personas que nos van a acompañar en el evento gospel con Alex Campos y con Marto Zubil. Un día de música y en el que grandes y chicos podrán participar de artistas de alto nivel con el mejor ingrediente, seguridad. Es un evento netamente sano, un evento para compartir, un evento para disfrutar. La programación como tal, la parrilla de programación tiene diferentes espacios donde desde el más chico hasta el más adulto, hasta la tercera juventud van a tener un espacio para disfrutar, para reír y para pasarla rico. Música y Alegría hacen parte de esta nueva edición del festival que reúne a miles de familias en torno a la celebración del arte y la cultura. El evento comienza a las 5 de la tarde, pero desde las 3 de la tarde es el ingreso, se abren las puertas y las boleterías las pueden conseguir en las emisoras como Radio Primavera, pero también a través de redes sociales, de pronto ahí en el fanpage de Facebook, a través de Festival de la Familia, pueden conocer un poco más de la información, es entrada libre, pero por supuesto la gente puede entrar a las diferentes localidades para que pueda disfrutar el evento. Este 17 de septiembre el Estadio Alfonso López le da la bienvenida a santandereanos que apoyan las actividades sanas en el marco de las ferias, además con la presentación de Alex Campos y Marcos Uy. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Buena, buena, se puso buena, la ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a C-Fair y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con... Jay Álvarez, Peter Manjarrés, Gabriela Riaga, Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía. Para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Seguimos en impacto. Hay saludos para Erenia y todos los que van a comprar esa moto, Giro. Espectaculares esas motos, bonitas. Además, motos que tienen una tecnología buenísima. Tienen todos los repuestos, tienen talleres de servicio para que usted compre una motocicleta de estas que ahorra gasolina porque la moto cuando usted la para, se apaga automáticamente. Pero usted va a arrancar y la moto prende automáticamente. Una maravilla, una tecnología que no la tiene ninguna otra moto. Entonces, esas motogiro de la carrera 27, 52, 30. Ya están en sintonía. Saludos en San Alonso. Ya vuelvo a saludar a mi amigo Jorge Negrinis, a su bella hijita, a un nieta, y a Sara Milena, a la señora Miriam Cárdenas, su esposa. En la farmacia de Confenalco, a Mari Cerna, a Maricita, como dice ella. Y a Adriana López, al guardia de seguridad, a todo el personal de médicos. ¿Qué verdad que era esa institución, esa IPS que tiene un trato digno, un trato humanitario? No como tiene ciertas clínicas, ciertos hospitales que las enfermeras y los médicos tratan a la gente como tratando marranos, como tratando gallinas. No. Lo tratan con la delicadeza, con la tensión, no hay colas. Es inmediato. Le entregan la medicina de forma amable, inmediata. Es una bendición contar con este tipo de gente que, de verdad, desde el vigilante, la forma en como él saluda, es una empresa muy buena, excelente. Qué bendición contar con esta IPS y a la que estoy afiliado. Saludo motero para ellos. Saludo motero también para el padre Horacio Carreño, el cura que no se calla la boca y que le da duro a los políticos de la ciudad del niño. Qué bueno esto. Ahorita con lo que es el tema de la feria, todo mundo quiere beber. Y hay gente que compra trago y compra trago chiviado. Porque le sale más barato en las licoreras. Dicen que es de contrabando, que no es chiviado, que es de contrabando. Mentira. Las botellas de whisky, destruyalas. Las de aguardiente, destruyale el pico, nada más, rómpale. No las destruyan todo para que no haya un problema en la calle que alguien se corte. Pero vea, lo triste de esto es que están adulterando, no con alcohol etílico, que es el que beber y que no es dañino para la salud, tanto como el otro alcohol, con el que está falsificando, que es alcohol industrial. Que usted se toma un trago de sabines, le da una cirrosis, lo enferma del hígado o le hace perder la visión. ¿Por qué? Porque compra el trago barato. Y trago barato es trago chiviado, como este que cogieron aquí en Bucaramanga. Tras el fuerte olor que emanaba del lugar, la policía realizó una inspección y encontró que allí funcionaba una organización clandestina en donde se adulteraba licor de manera artesanal. En esta operación se logra la incautación de 1.400 estampillas, 952 adhesivos, 70 botellas llenas, 4.370 tapas, tanques de almacenamiento, algunos otros elementos que son utilizados para la fabricación de licor adulterado. El licor que allí se elaboraba pretendía ser comercializado en Bucaramanga durante la temporada de ferias. Esto es una mezcla de material de metanol o alcohol industrial, que no es apto para el consumo de personas, y envasado en forma artesanal. Las autoridades recalcaron en la importancia de revisar la legalidad del licor antes de consumirlo para evitar problemas de salud y contrarrestar estos actos ilícitos. Fabián Oviedo es cambio radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr, CR7 es el poder de elegir. Banca CR7, al Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, el poder de elegir. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Un borracho disparó contra un candidato a la Asamblea de Santander en una reunión política que se realizaba en el norte. Lo más triste o lo más chistoso es que el candidato dice, la bala me rozó cerca. Lo rozó escondole, pero talmente le ha pegado. Pero mire esto. En el lugar se estaba desarrollando una reunión de carácter político con presencia de cerca de un centenar de personas, cuando de repente llegó un individuo armado lanzando insultos y haciendo disparos al aire. Pues él de manera inmediata, sin pensarlo, saca el arma, un revólver de tamaño mediano, da un tiro al aire para dispersar a la gente. En ese momento cerca de 70, 80 personas que estábamos ahí compartiendo, había demasiado adulto mayor. El candidato político debió refugiarse en una vivienda del sector para evitar ser alcanzado por las balas cruzadas, mientras el hombre continuaba disparando. Me dispara en una segunda ocasión ya de manera de frente, directa, en contra de mi persona. Estábamos ahí con una señora al lado. Nos rozó el impacto, nos rozó de manera muy cerca al rostro. Y en ese momento la comunidad completa me arropa, me lleva hasta un hogar en el segundo piso, de una casa vecina, dos casas hacia arriba. Tuvimos que subir unas escaleras corriendo. Nos llevaron hacia el segundo piso de ese hogar. Bueno, eso fue lo que supuestamente pasó. Ahora vamos a mostrarles a ustedes esta información. El cierre total de la autopista en Pidecuesta, porque van a desmontar unas vigas de un puente y van a instalar otras. Entonces, no hay paso para vehículos de carga, ni tampoco para vehículos livianos. Desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y en el socorro, un joven de 13 años se suicidó. Se ahorcó en la habitación de su residencia. Y en San Gil, un tipo que no quería pagar la cuenta después que se emborrachó a punta de cerveza y el tendero se la cobró a punta de garrotazos. Las autoridades informaron sobre las medidas que se tomarán con motivo de la realización de estos trabajos. Se va a llevar a cabo el cierre total de la vía para el transporte de carga de 11 de la noche a 5 de la mañana. Para vehículos livianos y automóviles en sentido Bucaramanga hacia San Gil podrán hacer el paso por la antigua carrera sexta o carrera décima. Y en el sentido contrario, en el sentido San Gil hacia Bucaramanga, los vehículos podrán tomar la diagonal 15 para hacer el paso. El cierre está relacionado con una obra que se está llevando a cabo. Este domingo en horas de la mañana en un apartamento ubicado en el barrio Nueva Feria, el municipio del Socorro Santander, un joven de 13 años de edad decidió quitarse la vida ahorcándose en su habitación. Según versiones oficiales, este joven sostuvo una fuerte discusión con su hermana y su madre, al parecer, por el bajo rendimiento. En sus estudios, enfurecidos, se encerró en su cuarto y tomó esta fatal decisión. Sus familiares no se extrañaron de su comportamiento agresivo, teniendo en cuenta, según lo indagado, que siempre actuaba de dicha manera cuando se desataba un altercado. Pero jamás imaginaron que se iba a quitar la vida de esta forma. Una vez ocurrido el hecho, intentaron llevarlo al hospital Manuela Beltrán del Socorro, pero ya era demasiado tarde. Inicialmente, pues, manifestaron, obviamente, este acompañamiento a la familia. En este caso, lamentable, que se nos presentó el día de ayer acá en el municipio del Socorro, casco urbano, en el sector del barrio Nueva Feria. Entonces, realmente, los móviles o la motivación de este joven a tomar esta fatal decisión, pues, realmente, saberse en materia de investigación. Sabemos, de pronto, por algunos familiares, el muchacho era un poco rebelde, y tenía, de pronto, algún reminiento bajo a nivel académico. Entonces, serían como las dos razones, de pronto, por las cuales podríamos, de pronto, pensar que hubiera motivado a este muchacho esta decisión. Pero, como le digo, hay que esperar realmente que nos arroba la investigación de este caso. Pero se manifestaron a la patrulla, que también es el requerimiento en el momento, porque es que el muchacho, de forma regular, se le hacían llamados de atención por el tema de ayudar a la casa. Es algo normal, que tiene cualquier padre de su hijo que ya ha sido con las labores domésticas y demás, y que el muchacho normalmente reaccionaba así de forma rebelde. Normalmente, pues, se encerraba en su habitación, y, bueno, pues, en esa oportunidad el joven se encerró en su habitación, cerró puertas, ventanas, en uno que se pudo establecer con la misma familia. Y, pues, como ya era, digamos, lo que se puede decir de cuanto a costumbre que el muchacho estaba tomando esta actitud, pues, no se le empezó como la mayor... Un hecho de intolerancia se presentó ese miércoles hacia las 10 de la noche en la Carrera Séptima con Calle 22B, en un establecimiento abierto al público. Según la víctima, Salomón Pinto Vargas, de 35 años, estaba tomando cerveza en dicha tienda. Al pedir la cuenta, señaló Salomón que le cobraron más de lo consumido, hecho que generó controversia y discusión entre las partes. Al ver que no querían pagar lo consumido, el dueño del negocio tomó un palo o garrote golpeando en varias ocasiones y de forma contundente a Salomón Pinto, causándole varios hematomas y una herida abierta en la cabeza con abundante sangrado. La patrulla de la policía que atendió el caso reportó inmediato el mismo al cuerpo de bomberos de San Gil, quienes acudieron para prestar los primeros auxilios al ciudadano y remitirlo al hospital. De acuerdo a lo que expresa la víctima, indica haber estado departiendo de este establecimiento con otro ciudadano, consumiendo algunas cervezas y al momento de pedir la cuenta, porque ya era la hora de cierre del establecimiento, aduce que le estarían cobrando una cuenta que no correspondía al consumo y esto genera pues alguna situación de controversia entre las dos partes. Menciona que la persona que estaba teniendo el establecimiento habría sacado un objeto contundente, hacen referencia posiblemente a un bate o a un garrote o un palo y lo habría golpeado. Como resultado de esta situación pues se presentan, le generan más lesiones a este ciudadano. Bueno, eso pasó por no pagar la cuenta, eso que la dan de vivos y resulta que el tendero vive de lo que vende y si no pagan la cuenta y es la hora de cierre, ya lo loco tenga. Bien hecho, desgraciado. Saludos moteros para todos ustedes, nos vemos mañana. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Aquí termina Impacto, El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.